Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y pues hoy vengo a traerles unas armas letales, son armas de armamento de militar Y que seguro pues vamos a pasarlas super super bien porque vamos a matar a unos zombies medio extraños Que también trae este mod y como que va a ser algo difícil, pero no tan difícil porque tenemos armas que nos van a ayudar Antes de empezar con el video del día de hoy, pues quería antes, no se porque se me ha prendido una luz Ah bueno, se me encendió las luces del teclado y me asusté Pues bueno, a ver, antes de empezar quería yo invitarte a suscribirte al segundo canal Por si es que gustas de repente mapas de mini world o de repente juegos de roblox y demás Pues visitame en el segundo canal llamado ElioDT y amigos Y también, porque no, si que te gustan los directos, estoy haciendo directos de League of Legends No se si te gusta ese juego, en Twitch, si, mi canal de Twitch también está aquí debajo en la descripción de este video Es bastante fácil encontrarlo, es ElioDT, mi canal de Twitch, así que lo vas a encontrar muy pero muy fácil Pues bueno, dicho esto ya puedo empezar entonces con el video del día de hoy Y empezamos entonces por aquí, por acá, pum Y tengo pues todo este armamento, mira por acá Si, primero tengo el traje de Ranger Veterano, o sea soy un veterano, o sea un Ranger Veterano Así que viene bastante bien, así Por acá tengo mi, lo que es el jacket, la chaqueta, los pantalones y las botas Voy a colocarme, mira por acá tenía yo una pechera de hierro por si es que esto no era duro Es que no lo he probado, ya sabes que yo pruebo los mods junto a ti Mira por aquí, y así es como me veo Ala, esto es como protección del día Me veo gordito como en la vida real chicos Es que es verdad, he subido de peso, he subido mucho de peso ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, creo que estar sentado en la PC me da ansiedad Como galletas, como todo lo que esté me alcance Una vez me compré una mano de plátanos, o sea cinco plátanos Y así sin querer los terminé en una hora, o sea Sentado en la PC, come que come, que come, que come Y he subido un poco de peso Tengo que empezar a controlar mi peso, de verdad No es bueno para la salud, hay que tratar de estar en forma O sea, no es fácil, no es fácil Lo que subo de peso me da más hambre, más hambre, más hambre Pero bueno, fuerza de voluntad chicos, fuerza de voluntad A ver, vamos a ver por aquí Entonces, por acá tengo yo unas armas Como el Grim Reaper Que ya lo he probado, por eso está así Por acá también he probado, si es que funciona Hay que probar si funcionan estas cosas Y el de acá también ya está probado Pues está un poco gastado Así que vamos a probarlo ahora mismo nosotros Con los enemigos que están por acá Que he puesto muchos, así que va a estar muy interesante esto Es una caverna, el cual lo he llenado de bichos Y pues, o sea, lo he llenado de enemigos prácticamente Así que nos toca a nosotros enfrentarnos a ellos Pues primero hay que probar, mira, esto acá Es una sierra eléctrica Si le doy click Izquierdo Funciona mi Mi sierra eléctrica Y si le doy por acá a esta cosa, mira Vamos a apuntar por aquí Mira, me subo desde acá, no sé si me haga daño, a ver Es como un rayo Genial Viene bien Y por acá, este aquí es el más poderoso Cuidado, no sé si me muera A lo mejor sí Mira, voy a tirar por allá Por allá Mira, ahí, justo allí Donde está el hierro Mira, pum Lo vieron, ¿verdad? Pues bueno, a ver Voy a aventarlo aquí de cerca Para ver qué hace A ver si me mata a mí No sé si me mate A ver ¡Oh! Sí me hace mucho daño Pues bueno, está bastante bien Entonces, ya he probado el arma Pues nos vamos hacia la cueva Primero con la cierre, eh Y ahí ya está, mira ¿Has visto por allá? Ahí hay uno ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Que me ataca! ¿Ves qué complicado es esto? Vamos 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 ¡Uf! Vamos ¡Mmm! Cuidado, eh ¡Pum! ¡Ahí! ¡En los ojos! ¡Madre mía! ¿El golpe es más duro? Ya está, ya está Vamos Despacio, eh No, no debo morir, obviamente Así que yo venía acá A ganar esta batalla Así que vamos con, con, con calma Ya en la cierre eléctrica Será cuando se me presente un mob Digamos, eh Un, un creeper ¡Uf! Ahí están todos ellos, eh Mira, yo creo que hay que usar el cañón Aunque ya se me está rompiendo Pero ¡Uy! ¡Bien! ¡Hala, hala! ¿Viste cómo voló su sangre y todo? Tenía que usarlo Y ya se me acabó ¿Y ahora qué hago? ¿Este qué es? ¿Se come? No tengo idea, chicos De qué sea Mira, por acá tengo yo un chaleco Voy a comer Esto sí se puede comer Pero eso no Así que me voy a colocar este chaleco A ver qué tal me protege Mira A ver Pues no tan, no tan duro, eh No es tanto Pero A ver, aquí tengo un casco No, no, no Ahí hay un tipo Voy a probarme por este Mmm Creo que es el mismo, ¿no? Parece que es el mismo Pero bueno A ver Yo no tengo Lo que es mi cañón ¡Qué pena! No sé cómo recargarlo A ver No, no, no No me dispares Toma Vamos Chicos, estoy en Fortnite Me siento que estoy en Fortnite A ver Vamos a entrar por aquí Ahí hay otro Y lo veo ¡Hala, hala! Le di en la cabeza Y mira, voló sus patas Y voló todo No sé qué sea esto No sé para qué sirve ¡Hala, hala! ¡No, no, 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 no! Vamos, vamos, vamos En la cabeza, en la cabeza Y la cosa ¡No! Me ha matado Y se me acabó la bala Bueno, bueno, bueno Ahora sí que voy a tener problemas A ver si lo puedo cortar con esto A ver Muérase, señor Muérase No, pero, 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 a ver ¿Necesito estarle más cerca o qué? Que, 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 a ver Que yo me sentía Jeje Jeje Yo hice el destripador Pero, a ver Que no, 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 no le corto nada O sea, es que tiene, tiene un traje Irrompible o qué Hmm A ver, chicos Tengo que sacar otra arma, eh Necesito A ver, true Muy bien Vamos a sacar un arma Mira que hay muchas armas Mira, todas esas armas vienen aquí En este mod Así que está bastante guapo el mod De verdad Te recomiendo instalarlo Está aquí debajo en la descripción del video También hay tutorial de cómo instalar mods En Minecraft Aquí está todo No tienes que irte a otro canal La verdad Jeje Te quedas aquí conmigo Mira, voy a sacar una de estas No sé si puedo sacarlas No sé si puedo sacarlas De verdad Me gustaría poder sacarlas A ver Saco una ¿Se puede o no se puede? Ah, no me deja sacar armas Genial O sea, no puedo sacar armas Yo quiero armas, señor Lo necesito Ah, ahora sí puedo Ya sé ¿Lo arrastro qué? Ah, a veces me deja Y a veces no O sea, yo quiero esto Pues no me deja Pues yo lo quiero Oye No me deja Bueno Me deja otras armas A ver La que me deje Esta acá ¿Qué será? No lo sé Lo tomamos y ya Y esta Y unas armas más A ver ¿Cuál sería? Que yo quiero esta Pero no me deja O sea, ¿qué hago? Que yo deseo tocar esta Pero no me deja A ver Que me ha gustado más Esta cosa aquí Pues bueno, ya estamos Nos vamos así ¿Esta qué hace? A ver Es un taladro, chicos Mira Este es un taladro De esos Uf, para minar Madre mía Oye, no, 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 no Espera, espera, espera No, no, no Ulo, ulo, ulo Casi me mata Yo probando aquí mi juguete Y este, pues Casi, casi Me Me destroza la vida Pues vamos a comer un poco Vamos a ver Esta arma está fuerte Me gusta ¿Ya no hay enemigos? Genial Pues bueno, bueno, bueno Ya no hay enemigos Eso, eso viene bien Esto acá Quiero probarlo también Y vamos a ir por arriba Cogemos un poco Por aquí A poder saltar el parkour Wow, mi pesadilla Y creo que ha quedado limpio Sí, creo que Hemos matado a todos Aunque había puesto un poco más Pero bueno, desaparecieron Aquí hay uno Amigo A ver Con esto Voy a probar esta arma A ver Madre mía Mira cómo Destrocé la vida Porque hay otro Vamos Pues no Entonces Por acá escuché A unos zombies Sería bueno Explorar este mundo Con esto Con este taladro Por aquí creo que escuché A ver si Encontramos A los zombies Bien, bien, bien Por acá he encontrado Otra grieta No sé si tengo por acá Sí tengo, sí tengo, sí tengo A ver Iluminamos Bueno, bueno, bueno ¿Dónde están los enemigos? Se han corrido Es que me han visto muy bien armado Y han dicho Me voy Hmm Veamos por acá Pues No Ningún enemigo ¿Qué ha pasado ahora? A ver, usted Al decreto Lo he matado muy rápido Pues Vamos a ver Necesito yo Antorchas Cosa que no tengo Sería genial Poder encontrar Antorchitas Y poder adentrarme Por ahí Así que voy a llevarme Las antorchas de aquí Me llevo esta antorcha Y me llevo esta antorcha Bien Con las antorchas Ya puedo entrar Sin ningún problema Aquí otra antorcha Pues bueno Nos adentramos Y ya está Vamos a entrar Sin miedo, eh Por arriba no Vamos más abajo Donde hay acción A ver Hmm Hay estos minerales nuevos Aquí hay dos Aquí hay dos Estos minerales nuevos Es lo que nos va a permitir Hacer estas armas Así que Hay que Hay que Minarlas Sí o sí Ala, estos son duros, eh Wow Tengo hierro Seis de hierro ya A ver Sigamos por aquí Nada por este lado Sí, ahí arriba Mira Va Pero a ver Con esto puedo hacer Que lo corte Ah, sí, sí Sí le hace daño Pero muy de cerca Muy de cerca Muy de cerca A ver Voy por acá Que quiero partirte en dos No, no se puede Muere señor Hola, hola, hola Y me ha dado manzana Eso viene bien Pues Pues bueno Aquí hay otro Mira Tenga señor Tenga señor Tenga señor Muérese Muérese usted A ver Vamos Ahí hay otro minero Espera un momento Me llevo esto Por acá Voy a iluminar más adentro ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? Tenga allí Muerto Pues Veamos más adentro ¿Qué hay? Pues bueno Ya no hay nada Pues bueno chicos Este es el mod Espero que les haya gustado De verdad Instálenselo De verdad que le va A gustar Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye